Hola chicas lindas y hermosas como están? Yo soy Karol y hoy les voy a enseñar una cosa super linda Estas son unas tintas de pigmento que me envió Scrap Tools para mis siguientes participaciones en el DT Están super bonitas, traen 2, 4, 6 colores super intensos y bonitos Durarán horrible, estas de verdad no se acaban, solamente las tenemos que cuidar de que no estén destapadas Traen una presentación super super bonita que les quiero enseñar Son unos quesitos o así les digo yo, que se van separando en esta basecita Y es una forma muy original de tener esta gama de tintas Pues bien, pensando en este regalito que me hizo Scrap Tools Pues les quiero enseñar otro tipo de tintas que también vamos a utilizar en el proyecto de hoy ¿Vale preciosos? Bueno pues vamos a hacerlo Pues bien, vamos a empezar, lo primero que voy a utilizar es una tinta para estampar un sello Yo tengo estas dos y voy a utilizar este sellito que es de un camaleón y de la marca Launfau Bien, te voy a presentar las que yo utilizo Esta es la tinta Versafine que tiene color negro, bueno hay de diferentes tonos Pero yo prefiero esta para estampar, tiene muy buena definición, dura bastante Tengo la grande y tengo esta pequeñita pero esta es mi consentida Porque esta la llevo así a cualquier tamaño de sello y lo entinto y sale super bien mi sellito Esta tinta la puedes utilizar para colorear Después tengo esta otra, es una tinta Stason Esta marca es buenísima también para estampar Su plus es que esta tinta la puedes ocupar para estampar en papel Cuando vas a usar acuarelas pues no se corre Esta no se corre después de que la dejas secar Pero preferentemente usa una tinta de este tipo que es permanente Esta tinta tiene un olor muy bonito, bueno a mi me gusta porque es un olor como dulce Aunque también trae algo de solvente Entonces yo creo que es para distraer un poquito de ese olor Pero no es nada molesto Trae un plastiquito que yo conservo porque eso evita que mi tinta se seque Tiene un color muy firme y no se quita Incluso puedes estampar otro tipo de superficies y es una tinta permanente Después vamos a tener las tintas de pigmento que son estas Son una base oleosa, esto significa que se diluyen con aceite Algún tipo de solvente o de aceitito y son cremositas Estas son las que normalmente vamos a difuminar muy bonito Tienen mucha mucha concentración de color por eso son pigmentos muy muy fuertes Este color que das, este color es el que te va a dar También tenemos de este tipo o dentro de este tipo las tintas mixtas Esto quiere decir por ejemplo esta es una Distress Oxide Que también me envió Scrap Tools en el equipo DDT del año pasado Esta tinta se comporta como una tinta de pigmento, una tinta oleosita También tiene un color muy firme y la podemos difuminar Pero también después tenemos las tintas que son base agua como por ejemplo esta Tú puedes ver que aquí el color se ve demasiado intenso Pero realmente el tono que imprime es el que está aquí Estas las puedes trabajar con agua, puedes usar tus pinceles, puedes hacer un mist Este atomizador que podemos usar para hacer diferentes técnicas con una bolsita de plástico Son esas técnicas súper divertidas Esta la puedes usar se comporta un poquito como acuarela No se puede difuminar tanto como las de pigmento Realmente esta la puedes difuminar bastante rápido y en una superficie pequeñita Si la quieres difuminar en una superficie más grande no lo vas a poder hacer ya que se seca súper rápido Como te dije es base agua y también nos sirve para decorar e ilustrar nuestros trabajos Ahora vamos a hacer nuestro proyecto En caso para este proyectito vamos a ocupar papel opalina Será el único papel que ocupemos ya que el foco de nuestro proyecto será el sellito Bien, este papelito mide 5 y media pulgadas por 8 y media pulgadas Vamos a necesitar también otro pedacito del mismo papel opalina Que mide 4 y un cuarto de pulgadas por 5 y un cuarto de pulgadas Y después voy a necesitar un circulito que mide de diámetro 3 y media pulgadas Yo no tengo deshuaje de ese tamaño en Scalop Pero lo dibujé y voy a recortarlo con estas tijeritas de bordecito Para que vean que no siempre tenemos que tener todos los suajes, todas las herramientas Siempre podemos improvisar y no por eso quiere decir que nuestro trabajo va a desmerecer Pues vamos a empezar Ahora voy a tomar tanto mi circulito como la piecita de enfrente O la que mide 4 y un cuarto por 5 y un cuarto Les voy a sacar la mitad y ahí les voy a hacer una pequeña perforación con un punzoncito A mi tarjetita ya le hice unas marquitas a pulgada y media hacia abajo y pulgada y media hacia adentro Para poder colocar en el espacio que queda en el centro mi sellito de mi camaleón Este lo voy a estampar con Versafile Porque me gusta mucho su definición Solamente lo voy a poner como una referencia Ya que no voy a iluminarlo ni nada Simplemente es para ver por donde voy a recortarlo Pues este es lo que voy a sacar de mi tarjeta Ahora traje mi tinta Station y un pedacito de acetato A este le voy a colocar el mismo sellito del camaleón Esta tarjeta que te voy a enseñar incluso se puede hacer con un suaje especial para ella Pero yo te estoy mostrando como ni siquiera lo necesitas para realizar este proyecto Voy a estampar mi acetato ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ya simplemente voy a sacar esta figurita de mi tarjeta Lo único que voy a hacer es ir recorriendo el perfil de esta misma figura Con mi cúter dejando un margencito alrededor Ahora sí pasemos a la parte más divertida o por lo menos que a mí más Me gustó de este proyecto que es iluminar Lo que vamos a hacer es llenar este círculo de color Vamos a respetar más o menos media pulgada alrededor de mi circulito Para que no se vea completamente en mi tarjeta Sino que al girarla ese pedacito lo respetemos Y vamos a ir repartiendo los colores Para que cuando gire nuestro camaleón cambie de color No solamente voy a usar estas tintas que me enviaron los chicos de Scrap Tool Sino también voy a ocupar estas de Lora by Lora Voy a ocupar este color azul y tal vez este color menta Aún no lo sé de este set que les compré a ellos Miren les enseño cuáles Y este es el color que voy a ocupar de este Así como otra tinta de marca libre Que fue la única que encontré en verde Bien, vamos a empezar Puedes aplicar las tintas con estos aplicadores de madera Para matizar, para repartir O puedes ocupar esponjitas de maquillaje O puedes ocupar deditos para entintar Pero yo voy a ocupar este tipo de aplicadores Porque apenas los probé Y me super enamoré del terminado que dejan Voy a tomar un poco de tinta Y la voy a empezar a repartir en diferentes sitios Para que todos mis colores vayan tomando su posición Bien, vamos a hacerlo ¡Gracias! 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 Así queda mi círculo Se me hace súper bonito Y ahora vamos a ver qué efecto le da en mi tarjeta Voy a colocar el acetato que estampamos en el huequito Que le hicimos a la parte de enfrente de la tarjeta Esto está creando una ventanita Pero también tiene la forma del camalón Ahora voy a montar mi tarjeta Ya le pegué la ventanita Ahora lo que voy a hacer Voy a colocar simplemente aquí Lo que ya había retirado Para poder matizar un poquito de rosa Para darle fondo Porque siento que se ve muy blanca Y no me gustó tanto Entonces solamente voy a sostener tantito este Para que no me manche el acetato Y voy a difuminar un poquito aquí en un rosa pastelito Para continuar haciendo la tarjeta Ahora ya solo voy a decorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacerle una pequeña muesca con una perforadora de una pulgada Y por aquí será por donde gire nuestra rueda Traeré un bracito Traeré un bracito Una poquetería este mini brac Una florecita Y con este voy a sostener aquí mi sistemita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Traje mi piececita de 11 x 5 x 1⁄2 pulgadas Y nada más voy a doblarla a la mitad Esta será la base de mi tarjeta Y centro y monto mi sistema Y esto fue lo que resultó De nuestro pequeño tutorial Espero que te haya gustado Espero que lo realices Es una pequeña probadita de todo lo que podemos hacer Con tintas Te recuerdo que todos los materiales y herramientas Que yo utilicé para crear Este proyecto Los tienen nuestros amigos de Scrap Tools a la venta Los puedes ver en Facebook Y también tienen su página A mi no me queda más que decirte Nos vemos pronto para crear Bye